Ya me curé de amanecer, donde no debía Y me curé de despreciar a quien sí me quiso Ya me curé de ofrecer la otra mejilla Y me curé la vanidad, más de ti no me curé Estoy herido por tu desnudez, herido por tu boca Y no me cierra la cicatriz que hay debajo de mi piel